¡Aquí va! Vos tenías de un viaje de muchas casas Yo pateaba veranos sin sol Y en el descolazo de los besos cantamos bingo Y así andamos sin nada de mapas ni de candado ¡Arriba mucha! Que nadie está muerto Vamos a acuñar esta vida mantenga Un ramo de sueño Amante y oreja no se suele tanto No pides randuaje que hasta los más macos la sigue remando No pides randuaje que hasta los más macos Nunca dejo que un ángel haga un nido en mi alma Pero me acuerdo tarde en amor Hoy me siento al aso De tus piernas dormidas Le echamos a mi sol de voz Y como los fantasmas del recuerdo Salen de noche a patotear Los fantasmas descalzos Y en puntales de pie ¡Arriba mucha! Que nadie está muerto Vamos a acuñar esta vida mantenga Un ramo de sueño Amante y oreja no se suele tanto No pides randuaje que hasta los más macos la sigue remando No pides randuaje que hasta los más macos No pides randuaje que hasta los más macos la sigue remando No pides randuaje que hasta los más macos la sigue remando No pides randuaje que hasta los más macos la sigue remando Mi casa es un mochon sin tu risa No me dejas de ni una amiga A cara de pelo estoy extrañándote Arriba o no llave que nadie está muerto Vamos a estudiar esta vida madre en un ramo de sueño Amante y corolla, no nos suele tanto No tires la quash que hasta los más manjos la siguen remando No tires la quash que hasta los más manjos Amante y corolla, amante y corolla Amante y corolla, amante y corolla ¡Muchas gracias!